Buenas tardes, buenos días o buenas noches Bien, video cortito, bien En este momento estoy editando un video En donde vamos a hablar La idea es que el video Van a ser dos partes, bien Este es un video un poco largo, van a ser 30 minutos Casi 40 minutos, 39 y algo Donde vamos a hablar De esto, vamos a hablar de Como imprimir básicamente Un comic, bien Son videos largos porque yo tengo que Voy a explicar acerca del papel, acerca del tamaño Acerca de un montón de cosas Bien, en la segunda parte Vamos a ver como es la parte del maquetado Bien, en la segunda parte del video Vamos a ver como es la parte del maquetado Como es la parte de crear el documento Para imprimirlo, en esta parte vamos a hablar De que se haya salido, papel Tipo de impresión Y comparándolo Con un comic y con una Historia gráfica Es un video largo, pesado Pero el detalle es que es eso Es que intenté reducirlo Lo más que pude Y no pude reducirlo más Porque quiero explicar todo correctamente Entonces, este video es justamente La introducción Es simplemente la introducción a esto Van a ser, faltan dos videos más Este de 40 minutos Vamos a ver si el siguiente Con el maquetado y el tipo de cosas Puedo hacerlo un poco más corto Bien Y en este caso No hace falta aclarar Que en este caso No es para Estos videos no es para que ustedes Agarren y Hagan versiones piratas De 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 sus comics favoritos No, de hecho es para Si tienen ganas de hacer Sus propios comics O en este caso Imprimir Ya digo Imprimir O sea crear comics E imprimirlos Bien Porque incluso ya digo No vale la pena Incluso no vale la pena Porque lo que vale el papel La impresión Y el tiempo que te va a llevar A hacer el maquetado Y la No No vale la pena Realmente no vale la pena Y en este Yo por ejemplo En mi video explico Que por ejemplo Una novela gráfica Y ya básicamente Voy a comentarlo Porque Se puede malinterpretar Lo que digo en el video En el caso por ejemplo De una novela gráfica Como puede ser La muerte de Superman Comprar La novela gráfica Que son 120 y pico 120 y pico de páginas Vale 1300 pesos Bien Y hacértelo tú Va a ser incluso Más caro Bien Y nunca va a ser La misma calidad Que eso ¿Se entiende? O sea Hacer de forma independiente Pretender hacer De forma independiente Una versión más barata De un cómic No No funciona Y entiendo A ver Entiendo Ya paré cerrando Entiendo que Los coleccionistas Van a decir La muerte de Superman Es un cómic caro Si Es un cómic caro Si compras la edición De vid O sea Si encontras la edición De vid De los 90 O del Original ¿No? Que es la La más coleccionable Pero si a día de hoy Marcas como Omnipress O cualquier O Omnipress Panini O quien sea Saca La muerte De Superman La va a sacar A un precio normal A un precio Al precio Que vale cualquier otra Que vale cualquier otra Grapa Cualquier otra Cualquier otra Nueva de gráfica En el coleccionismo Funciona Lamentablemente Con el coleccionismo Funciona de esa forma La que es cara No es La muerte de Superman Sino que es La muerte de Superman Impresa Por Vid Estudiar Vid Por ejemplo ¿No? Que es el que hizo Esta Si tu tenes Una La muerte de Superman Impresa Por esta compañía Con este loguito Verde de acá Que es Vid Vale mucho Vale mucha plata Porque salieron Muy pocas Bien O si tenes Alguna primera edición De los 90 Esa vale mucho Pero si ahora viene Salvat O viene cualquier otra compañía Cualquier otra compañía Y agarra y hace esto En esta calidad Bien La puede La tiene que vender A un precio normal Porque no es una Ya no es un coleccionable Ya no es Una versión de colección Sino que es una versión Normal A eso Por eso yo voy Eso Había que crearlo Baciadamente ¿No? Por más que la muerte de Superman La versión de los 90 Primera edición Y la versión de Vid Es un Comic caro Si yo Cualquier otra compañía A día de hoy Fabrica Ese mismo comic Bien Ese mismo comic Incluso La misma calidad Que Vid Y lo fabrica En grandes cantidades No lo va a vender A un precio No lo puede vender Al mismo precio Que vale La versión de los 90 Y la versión De primera edición Porque No es Un objeto de colección Sino que es un objeto Masivo Entonces lo que nosotros Vamos a hacer En si mismo Lo que yo pretendo hacer Explicarles es Justamente eso Lo que nosotros vamos a hacer Sería este tipo de cositas Es hacer Eh Comic En pequeñas cantidades En pequeñas tiradas Y como va a ser algo Más bien artesanal Bien Capaz que el valor Es un poquito más caro O sea El valor de venta Capaz que va a terminar Siendo más caro Que una grapa Bien Pero por el hecho De que en vez de ser 10.000 en una tirada Van a haber 50 o 100 O 200 ¿Se entiende? Porque es algo Mucho más artesanal Bueno Ahora si Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego Hasta luego